Que choral no Que choral no, porque es que no tenemos nada contra el ahora mismo A ver, que te hago Kari Pues ojauda Es que le voy a quitar nada con ojauda Es el víboro Estamos jodidos Me va a mandar al centra Pokémon, me cago en mi vida Es que se le va a cargar de una acróbata igual ¿Cómo no sea más rápido? Viento plata ¡Oh, viento plata! ¡Es ese coquiño grande! Parece, parece que esta jugla Espero que te mueras ¡Wow! Esa pelea hizo volar a mi corazón Le agradaste a mis aves ¿Quieres intercambiar números? Sí Sí Para poder echarte una revancha dentro de mucho Y que mueras aún más Dime que está aquí ya El repelente ha dejado de efecto ¿Quieres usar otro repelente? Sí ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Voy a morir! Dime que esto es un centro Pokémon Música para mis oídos Dime Dilo tuyo Dilo tuyo Dilo tuyo Dímelo Música para mis oídos ¡Dejá de hablar nosotros! ¡No pangomido! ¿Por qué has traído a Raiders? No pienso permitirles que se unan a nosotros Pero, pero, pero ¿Qué racismo de Raiders es esto? ¿Ha dicho la plaga negra? ¿O sea que en realidad el demonio negro? No sé por qué Al oír esa voz Y al ver este aspecto No tiene nada que ver el aspecto Pero me ha recordado a Thelma De, 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 de Twilight Princess ¿Vale? ¡Tajo abresador! ¡Vamos! ¡Dracarys! Me encanta este juego Y no sé tío No os cortéis El otro día alguien me puso No sé quién fue Pero me puso alguien Una receta de churros Comentadme cosas En el vídeo Me da igual Aunque sea eso Una receta de churros Tío Haré churros Que no me los pueda comer Porque, porque Este, no estoy a dieta Pero estoy como Intentando perder peso Así que Así que eso No me los podré comer Pero haré churros Ah, supongo que es para Echar a estos ¿No? Lo que me han dado El insecticida Un enjambre de Pokémon Bicho bloquea tu camino Usarás el insecticida Y voy Ahí está ¡Wadane! ¡Insecticida! ¡Tesu! Y se van Lo típico ¡Uy! ¡La Virgen! ¡Hola! ¿Qué haces tú ahí? Tú eres en el gimnasio ¿Verdad? ¿Es posible? ¿Acaso viniste a rescatarme? ¡Oh! ¡Gracias al Zeus! Aparecieron todos juntos Y mis Pokémon no pudieron ¿Verdad? Es que a los fríos Pensar en lo que hubiera pasado Si no hubieras aparecido ¡Oh, fuck! Yo me largo corriendo Que te coman Tú dame la medalla Y yo me voy Vale, voy a pillar las Remochalillas Sí Remochalillas sobre todo No aspires No aspires No aspires a nada en la vida Vale, voy a tirar todo esto aquí Que es mi excedente Para que se lo coman los slimes de mar ¿Qué o eso no existe? Ya te digo yo que existe Es una leyenda slime ¿Quién hace? ¿Esa leyenda slime te la acabas de inventar? Pues sí Me la acabo de inventar Pero a qué mola ¿Qué pasa chaval? Tengo un aguante Tengo un aguante que mira Es que mi vida Es que mi vida Más con el calor Más No me importa Ya me importa Esto es fresquito Para mí No tengas miedo No tengo miedo chaval Estoy acostumbrado a esto todos los días Es un espectáculo ardiente Esto es para mí normal Todos y cada uno de los días de mi vida Mira, ¿ves algo en mi cara? No Pues ya está tío Esto es navidad todos los años Todos los años en navidad chaval Ni te has quitado el delantal tío Para venir ¿En serio? Es true Es true Es true Maba Que te apuestas a que la suplente Es Victoria La madre que me trajo tío Vamos Está pintando todo tío Que amo tío Hasta el suelo Dime que está pintando el suelo Por Dios Vámonos Oh Qué máquina tío Que bien le salen las manos ¿No? Flagler otra vez Rayo burbuja Me hace mordisco ¿Cuánto me haces con mordisco? Espero que no cuarenta ¡Joder! Con los retrocesos tío Es que me trae de cabeza Me trae de cabeza tío ¿Y seguro? ¿Seguro que el líder tiene este? O la evolución de este Estoy segurísima Toma crítico Para tu mierda de mordiscos retrocedores Y pali Va a ser más rápido Así que voy a sacar arroz Para que Javi no se muera Pues eso tío Qué asco Pero asco De asco tío Me pone mal el cuerpo y todo Cada vez que alguien me hace retroceder En este juego Hazme retroceder Hazme retroceder Es que me cago en tú Es que me cago en tú Me preguntaba el otro día Riku ¿Cuánto índice de crítico tiene este juego? No lo sé Pero mucho Mucho menos De lo que hay de retroceso Eso ya te lo digo Riku Me cago en tú Qué asco Qué asco tío Me resbalé Pues ahí te resbales y te mates Quemándote con el fuego Nos sacamos Espérate Que todavía le bostezo Y puedo atacarle con la net Porque me apetece sacar la net Sí, pero no Vámonos Dios Qué guapo Qué guapo está Nivel 36 Chaval Guau Me gusta un montón Bostezo Tajo aéreo Cuidado que me hace retroceder Y no quiero Ay Bostezito Ahí está Vale Vamos a usar una hiperpoción Con la net Él me va a hacer otro tajo aéreo Día soleado Hostia Qué puto Qué puto Me encanta tío Esta musiquita Desenrollar Está dormido Y yo te voy desenrollando Oh Qué buena No te despiertes Vamos Vamos ahí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira la net Mira qué buena La net Por Dios Qué buena Es la net Bueno, tío No es justo No es justo que tú me quemes dos veces Ah, que tienes un cetro Ah, que has cogido el cetro de fuego De fuego, de hielo Madre mía ¿Disléxica elemental se le podría llamar a esto? Soy disléxica elemental Ay, Dios mío Yo soy disléxica Ah, sí ¿Te confundes? ¿Te confundes con los... con las letras? No, me confundo con los elementos Lo laso Me confundo con los elementos Confundo el hielo con el fuego ¿Cómo? Hay gente que puede ser tan imbécil Sí, hija Voy a venir por aquí Voy a pillar esa cucada Tío, de lejos son súper monos De lejos... Bueno, y de cerca Tú eres muy mono Tú eres muy adorable ¡Míralo! ¡Qué cosa más adorable! ¡Pero qué ojitos! ¡Qué adorable! A ver, me llevo mierda... Uy, parece... Más que dientes de sable Hostia, tú no... Más que dientes de sable Me recuerdan a pequeñas morsas Tío, morsitas Me recuerdan a morsitas Y no puede ser Porque me hacen mucha gracia las morsas Siempre me han hecho mucha gracia las morsas A ver, esto no va... Esto tampoco Vale, es que me recuerdan... A ver, estos no porque son gatete Pero... ¡Hazme retroceder!